El alto funcionario aseguró que desde hoy, 29 de junio, ya se encuentra habilitado para que los candidatos puedan inscribirse, ya sea de manera presencial en cualquier registraduría del país o también lo pueden hacer de manera virtual en una plataforma que habilitó la entidad. Asimismo, pues aseguró que cerca de 12 puestos de votación estarán habilitados para más de 38 millones de colombianos. En el caso de Bogotá, están habilitados 5 millones 67 capitalinos para estos próximos comicios electorales. A continuación, todos los detalles. La Registraduría Nacional dio a conocer los detalles de las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre para el periodo 2024-2027. Desde hoy, los candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y ediles podrán realizar su inscripción y tendrán plazo hasta el 29 de julio y podrán hacerlo de manera virtual. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la actividad de inscripción de candidatos y de los partidos políticos. La plataforma empieza a funcionar a partir de hoy y dará la facilidad para que los representantes de los partidos designen cómo van a ser la inscripción y todo podrá ser a través de la plataforma. Hasta el 29 de agosto, si usted cambió de lugar de residencia, tendrá plazo de realizar la inscripción de su cédula en los 351 puestos móviles de inscripción habilitados por la Registraduría. El censo que tenemos proyectado para estas elecciones territoriales es la cifra de 38.907.068 ciudadanos aptos para votar, divididos por sexo, mujeres 19.995.245, hombres 18.911.823. Finalmente, el alto funcionario le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para garantizar que la jornada transcurra sin ningún tipo de violencia por parte de los grupos armados. Teniendo en cuenta que mañana sacaban o vencen los decretos de cese bilateral, se incluya por parte del presidente de la República, el ministro de Defensa y el alto comisionado, sí o sí las garantías al proceso electoral por parte de estos grupos al margen de la ley que están haciendo proceso de paz. Así las cosas, serán elegidos 32 gobernadores, 418 diputados que harán parte de las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales en todos los municipios y ciudades del país y finalmente serán elegidos 6.885 ediles. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.